¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dices? ¡Ay, madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué de nuevo! ¡Eh, eh, eh, eh! Y te aporta, te vuelves aquel sope. En estas épocas de calor, por favor, refresquense. ¿Lo pueden creer que hoy agarró antes de entrar el set y se echó agua en la cabeza? No más a ella. ¡Tengo calor! ¡T-T-S! Y aquí siempre hablando y ahora no está haciendo frío. Sí. Oigan, por favor. Por favor. A mí en lo especial y a Yolanda también, siempre coincidimos en que los españoles, las españolas y los españoles nos dan mucha risa, tienen un humor muy simpático. Sí, son muy, muy lindas gentes. Entonces, pues, Ana Torroja, estuvimos con ella y estuvimos compartiendo, ya saben, intercambiando ideas, este, platicando. Y... Cantando, bailando, brincando. Les quiero mucho alante de la naranjo. A Marta Sánchez nos la pasamos poca madre y con Ana Torroja también, ¿sí? Sí, es una reina. Y gracias a Miriam Summers, verano, invierno, que nos hace posible hacer este tipo de cosas. Un beso y vamos a ver a Ana Torroja. Estaba yo caminando por aquí y me encuentro a esta mujer que es como la doble de Ana Torroja. Mira, se parece bien. Igualita, la admiro tanto, la admiro tanto que... ¿Sí? Sí. ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Qué me parezco? ¿Sí? ¿Qué te gusta de Ana Torroja y qué no te gusta? ¿Qué me gusta de Ana Torroja? Ajá. Me gusta, la verdad es que me gusta todo. Yo le pondría... Mira, si me prestas un poco de tu altura, me vendría bien. Un poco más de altura. ¿Y qué te hace enojar de Ana Torroja? ¿Qué es lo que te molesta? Que de repente dices, ay, Ana, ya cállate. Que a veces soy muy... prejuzgo mucho. ¿Cómo prejuzgas mucho? Prejuzgo que... ¿Ves a una persona y dices, ah, a mí se me hace...? No, no, eso, sino que cuando veo a alguien que está triste, digo, a ti te pasa algo y a lo mejor es que está simplemente cansado. ¿Sabes qué? Opino antes de que me digan lo que ocurre. ¿De verdad? Sí. A lo mejor tienes un sexto sentido. A veces acierto. O sea, te hacía difícil cuando estabas en Mecano, cuando te saliste, dijiste, ay, de solista quizá sí, quizá no. Sí, hombre, sabía que la gente iba a comparar, sabía que nunca iba a tener el éxito que tuvo Mecano, pero... Y tampoco sabía si iba a poder ser capaz de mantener una carrera y ya va el tercer disco y, bueno, se me hace sentirme muy... ¿Con quién vives? Depende. ¿Por qué depende? ¡Ay, qué bien! Yo voy a hacer lo mismo. Depende de cómo se dio humor, si quiero estar con mi marido, con mi novio, estoy. Si no, me harto y me doy a todo. No, más bien depende de dónde esté. Si estoy en Londres, que es donde habitualmente estoy, vivo sola. ¿Qué cosa nunca has aprendido por más que te lo has propuesto? A levantarme temprano. ¿Odias, amaneces de mal humor? Bueno, no tengo más remedio que amanecer de buen humor cuando se está trabajando, pero me cuesta mucho, soy muy perezosa. Me encanta... ¿Desvelarte? Me encanta... No, no es tanto desvelarme, pero me gusta dormir. Me gusta mucho dormir y eso que me gusta aprovechar el día. Intento no desvelarme para levantarme más o menos a una hora donde el sol todavía esté ahí arriba. Bueno, hoy no. Hoy se ha escondido. ¿Qué es lo que más compras? Ropa, discos, libros... ¿Discos de quién? A ver, ¿a quién admiras? ¿De quién? Pues depende, te diría, no sé, por ejemplo, de los que he comprado últimamente, pues está el disco de Peter Gabriel, el disco de Juanes, por ejemplo. ¿Qué ropa interior usas? ¿Qué ropa interior usas? A ver. Saca un pedazo. ¿Y si no llevo? No llevo. No, llevo, no sé cómo se llama, es Cosabella o no sé qué, una marca italiana, pero que la encontré en Estados Unidos y es lo más cómodo que hay. Ah, pero es calzón entero, es calzón pequeño. Es tanga, tanga. Sí. ¿Cómo está? Como esa. A ver, vamos a sacarle. Como es más gordita, mira. Ah, es más gordita. Sí, pero es bajita. Capricornio. No me digas, ¿a qué día? Del 28 de diciembre. Ah, igual que ella. ¿Sí? Sí. Mira tú. Pues como tú, sí. Ah, dice yo la va a caer lo máximo. Igualmente. Sí, son buen signo, me caen muy bien, la verdad, pero son tercas. Uy, tú si no comes y si no duermes te pones bien. Muy de mal humor, muy de muy mal humor. Y si no se hacen las cosas como tú dices. ¿Por qué tienen que hacerlas siempre? Yo pregunto mucho y escucho mucho porque dudo mucho también y, bueno, hay veces que me convencen. Pero la verdad es que, por ejemplo, últimamente estoy siendo muy terca porque creo que lo debo de ser, porque creo mucho en lo que hago. ¿Te gustan tus cumpleaños o no? No, los odiaba. ¿Cuál ha sido un regalo o un...? Los odio con toda mi amiga. Sí. Porque todo el mundo te hace regalos de inocentada. Ah, porque es el día de los inocentes. Claro, entonces yo recuerdo mis cumpleaños encerrada, terminaba siempre encerrada en la habitación llorando porque todos los regalos eran de mentira, era una... No te puedo creer. Algo que me asustaba. Pero no te daban algo de verdad también. Luego al final. ¿Eran puros amigos tacaños que tenías? No, era la gracia, el día de los inocentes, ¿qué le van a hacer? ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Pues mis mejores amigas son dos chicas mexicanas, Paulina y Malinali, que viven... ¿Te has tenido algún pensamiento cariñoso? Una fantasía de esas. ¿En un elevador? Pues no, porque al final nunca tienes tiempo. A mí me gustan las cosas bien hechas y con tiempo. ¡Ah, guau! ¿Cuál es tu cuarto? Este. Ah, este, mira, qué rápido llegamos, con tiempo. ¿Cómo tienes flores? A ver, por favor, dime. A Ana, que la deja aquí tan bonita. ¿Y qué dice? A ver. Dice, muchas felicidades por la aventura de este nuevo disco. Los mejores deseos de Fer, Alex, Sergi y Juan Maná. Son unos tipazos, sí, cierto. Guau. Bonitas, ¿eh? Muy lindas. Estas son de BMG y estas son de la producción... Ah, de las gaes, ¿verdad? ¿Qué flor es tu preferida, aparte de la amapola? Lo de la amapola no lo sabía que era mi preferida, pero bueno, puede ser. Es la de Yolanda. La bugambilia. La bugambilia. Sí. ¿Roja? Fucsia. Ah, sí, es cierto. La acabamos de ver hace poquito. Mira qué padre vista tienes, ahí tienes este... El auditorio. Que te despiertas y dices, ay, estoy tan cansada de esta gira, ¿dónde estaré? Y aquí te dicen bien claro los de BMG que estás en México, ¿no? Que vas a trabajar. Porque ves el parque, un poco de aire. Esta mañana se veía el Popocatépetlí, el Popo y el Istlá. Allá, por allí, pero ya no. Yo tengo tantos años que no lo veo que fuiste afortunada que los has visto. Los dos, nevaditos. ¿Traes algún amuleto, algún detente? Esto. Esto. ¿Qué es eso? Un regalo de un ex, pero que es muy especial porque es un regalo del padre de estas amigas, que hace joyas y que además murió hace poquito. Y bueno, significa mucho. ¿Y siempre lo traes? Sí. Si quieres, cámbiate. Ok. Con suerte. Cuando te desvistes, ¿qué es lo primero que te quitas? ¿Qué es lo primero que me quito? La parte de arriba. Sea camisa, camiseta, lo que sea. Jersey. Ajá. ¿Cuándo te vistes, qué es lo primero que te pones? El pantalón. El pantalón. ¿Te cambiaste de brasier? ¿Te puedes combinar el brasier y el calzón? ¿O no? Intento, pero no siempre se puede. ¿Lo más caro que has comprado? Lo más caro que he comprado, ¿de ropa o de otra cosa? De todo. Un barco. ¿Un barco? Sí. Guau. ¿Y qué? ¿Cuándo nos invitas? Oigan, ¿saben qué? Me urgirá el sol. Ya urge un viejecito. Ve que Blanca estoy pleno verano y estoy blanca. Y ahora de verte, que parece Perico. Perico, ¡corra! ¡Parece Perico! ¡Qué me ocurro! ¡Qué separe! ¡Qué separe! Para ver tu fanga, que está bien bonita. Oigan, les voy a hacer como Perico, porque les voy a hacer como Perico y Cacatúa. ¡Mosera viene disfrazada de Cacatúa! ¡La que es Perica donde quieras ver! ¿No? ¿Es que no era la mota esa? Ah, no, hay pelirroja y no sé qué tanto dices allá en tu pueblo, ¿no? Un saludo, Culiacán, especialmente a mi hermano. Les quiero leer algo, oigan, espérense. Gracias por chilearme mi Perico. No, 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 no. Les quiero enseñar, leer algo que mandó Adriana Hernández Guzmán, que está muy padre, que dice, Arena y piedra. Cuenta una historia que dos amigos iban caminando por el desierto. En algún punto del viaje comenzaron a discutir y un amigo le dio una bofetada al otro, lastimándolo. Más bien, bueno, lo lastimó, obviamente. Lastimado, pero sin decir nada, el amigo al que lo golpearon escribió en la arena, mi mejor amigo me dio hoy una bofetada. Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis donde decidieron bañarse. El amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de recuperarse, escribió en una piedra, mi mejor amigo hoy salvó mi vida. El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo le preguntó, cuando te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra. ¿Por qué? Y el amigo le respondió, cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, en donde ningún viento pueda borrarlo. ¿Ok? Una ley de batalla en la arena. Una ley de batalla en la arena. Pues sí es cierto, o sea, quiere decir que no seamos rincorosos. Ya se deschongó, primero se peina, se deschonga. ¿Qué traes tú con pelo? Voy a demandar a maquillaje peinado. Fíjense, Yolanda tiene problemas psicológicos, algo está pasando con su vida, porque todas las mujeres, cuando algo les pasa, se traen problemas con el pelo, con el cabello, ¿sí o no? Cortan con el novio, se cortan el pelo. Algo les pasa, se lo pintan y se lo cambian de color. Yolanda. Pero me lo voy a cortar los de la nariz. Sobre todo aquí la directora de diseño e imagen de aquí, Televisa Chapultepec, lo trae rojo ahora. Sabrá Dios qué pasa con su cabeza. Mejor, vámonos, por favor. ¡Anda caliente! Hasta luego, está haciendo un teléfono, como dice un amigo. ¡Fuego! El doctor San Miguel nos dice, parece que en lugar de que esté haciendo mucho calor, está defecando el diablo encima de nosotros. Entonces, mejor vámonos con Ana Torroja. Ana Torroja, que de peca, espero que me esté defecando el diablo. ¡Una cuantita! Ana Torroja, por el anito sale y defecé del diablo. ¡Ana! ¡Saludos, Ana! Tendré un hermano que se llame Ana. Ana, de verdad. El disco. Esa canción, con solo un beso, ¿no? Sí. Esa es una de las pocas canciones que he escrito. ¿Por qué de las pocas? En este disco, digo, en este disco. ¿Y por qué en este disco no has escrito tantas? Porque estaba muy ocupada con otras cosas, con un disco que hice para Francia, tenía la cabeza donde no tenía que tenerla, y no estaba concentrada, entonces he hecho cuatro, cuatro letras. Bueno, esta la hiciste. ¿Por qué la hiciste? ¿En qué te inspiraste? En un subnormal. Bueno, o sea, en tu ex o en el recién. Ex. Ok. En un subnormal. Bueno, ni siquiera llegó a ser. No, no, se quedó ahí. ¿Solo te hizo sufrir? Solo, solo, sí, se puede decir que solo me hizo creer cosas que no eran. ¿Y cómo te consideras? ¿Suertuda o no tan suertuda? Sí, sí, mucha suerte. ¿Ha tenido el que te ha gustado? ¿O, ay, siempre el que te ha gustado es el que no te hace caso? No, casi siempre he tenido el que me ha gustado. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, bueno, luego ha salido mejor o peor, pero normalmente he tenido suerte en ese aspecto, sí. Cuando estás recordando tiempos pasados, dices, ay, pones canciones para que te vengan más rápido, ¿no? Que te evocan. Que te provocan y te llevan hasta allá. Una de esas es de, pues, Mecano, a fuerza. Sí, sí. Y tu voz, bueno, Mecano, que te puedo decir siempre, pero todas las canciones me encantan. Cántanos un pedacito de una de las, Mecano. Uy, Dios mío. Ándale, una que te gustaba. ¿Cuál? ¿Cuál? Si te gustaba a ti, pues cántala tú con ella. A ver, empieza tú. ¿Cuál? Ay, bien. Yolanda, bien. Ay, son varias. ¿Cuál es tanto olvidarte? ¿Me cuesta tanto olvidarte? Olvidarte me cuesta tanto, olvidar que entre mil encantos es mucha sensatez. Yolanda me sopló, así que. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. ¿Qué hubiera pasado con mi vida si hubiera...? ¿Qué hubiera pasado con mi vida si no me hubiera colado en una fiesta en el año setenta y... Yo creo que fue setenta y cuatro, y hubiera conocido a... Y no hubiera conocido a José María Cano y... Uf, y todo lo que sigue después. ¿Y no hubiera sido contente? Claro, no sé, no sé qué habría sido de mi vida. Yo sé que, yo sé que habría hecho algo relacionado con, con la creatividad. ¿Esta de qué habla? ¿Qué dice? Esta reivindica el espacio en las relaciones de pareja. ¿Tú de veras crees que tiene que haber un espacio? ¿No crees que tantos espacios a veces se paran? ¿Qué va? No, no, cuando... No sé muy bien, hay una frase en italiano que está muy bien dicha y que yo no recuerdo muy bien. Pero cuando el amor es fuerte, la distancia lo hace más fuerte. ¿Nunca se te ha movido el tapete? Aquí le decimos mover el tapete, que tú, que ves a alguien, a alguien que te mueve el tapete y que de repente dices, bueno, estoy acá lejos, necesito un aire, me voy a echar una cana al aire. A veces se mueve el tapete, pero yo soy bastante fiel. ¿Esta, la nueve, es hoy igual que ayer? Este es el dúo con Saúl, con Saúl de Jaguares. Ok. Y, bueno, es... ¿Y si estaban juntos o grababa el caje en su parte? No, desgraciadamente no. Yo quería grabar con él, pero él estaba muy liado, no podía y lo grabó en Los Ángeles. Y me lo envió y me encantó y aquí está. ¿Y si hay una amistad entre Saúl y tú o fue por la disquera? No, no, nos conocíamos ya y, bueno, es una persona con la que comparto espiritual. ¿Qué es el detalle más lindo que han tenido contigo que te ha enamorado más? Me enamoran los detalles en el hombre, que no suele ser muy habituales, y me enamora también la ternura, que no suele ser muy habitual, y me enamora que el hombre sea sensible también, que no suele ser muy habitual. Y si lo es, no lo dejan ver. O sea, que un hombre llore es algo que se deje llorar, más bien me enamora. ¿De verdad? Sí. ¿Y no se te hace, no lo ves débil? No, al contrario, lo veo fuerte y lo veo honesto. Su corazón, doli, 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 llora, llora, llorando todo el tiempo, ahí mi tempestad. ¿Cuál es esa? Esta se llama Veinte Mariposas, que va a ser el segundo sencillo. ¿Por qué? ¿Quién escoge los sencillos? ¿Tú sí los escoges o no? O la disquera, o entre la disquera y tú. Entre todos, entre todos, pero en el primer sencillo tuve yo bastante que ver. ¿Qué tal, las manos? Me queda, me queda, me queda, sí. Ay, necesito agua. Porque se pone uno nervioso en estos casos, siempre, por más años que lleve, cuando sube a un escenario, siempre se pone nervioso. Quería deciros que estoy feliz. Ay, viejas argüenderas. Soy yo. ¿Cuál es? Dí, ¿de qué te ríes? Dí, la que me vas a comer. ¿Y a mí? Ponme algo, vamos a empezar. ¿No tienes uno? No. ¿No te dieron? No, lo hay que comprar. Sí, bueno. Naciste el día más hermoso de mi año. Tengo mi cumpleaños. ¡Gracias!